Tres años han tenido que pasar desde que supimos de su existencia para que Cuphead haya conseguido llegar a las tiendas, aunque si hay algo que nos ha quedado claro tras haberle dado duro a su percepción final, es que estamos ante un auténtico juegazo que va más allá de su atractiva estética para regalarnos una jugabilidad pulidísima y unas batallas contra jefes finales que son una auténtica genialidad. Como muchos ya sabréis, estamos ante un juego de acción de desarrollo lateral al más puro estilo run and gun, centrado principalmente en combatir jefes finales. De este modo nos moveremos por un mapamundi de vista aérea, hablando con otros personajes que a veces nos hacen algún que otro encargo mientras vamos buscando el acceso a las diferentes fases, así como pequeños atajos y secretos. El mapa suele dejarnos la suficiente libertad como para que siempre podamos entrar a varios niveles, por lo que el orden de avance es bastante libre, algo que nos ha parecido todo un acierto, ya que si un jefe se nos atraganta y nos apetece descansar de él, siempre podremos probar suerte con otro que también esté disponible. Los controles son realmente sencillos, ya que todo se resume en disparar, cambiar de arma, utilizar nuestra técnica definitiva, saltar y apuntar, ya sea estando quietos o en movimiento. A esto también tenemos que sumarle algunas acciones especiales, como la posibilidad de realizar un pequeño sprint tanto en tierra como en aire para esquivar o ejecutar un doble salto impulsándonos sobre proyectiles y elementos que sean de color rosa. El control es prácticamente perfecto, y siempre tendremos la sensación de controlar a la perfección y al milímetro cada una de nuestras acciones, algo a lo que también ayudan unas físicas de salto especialmente buenas. Gracias a esto se han conseguido que una vez en batalla todo dependa de nuestra habilidad, ya que no hay ningún tipo de factor externo que pueda fastidiarnos o ponernos trabas adicionales. En lo referente a los combates en sí mismo, tenemos que admitir que nos han encantado, ya que cada jefe cuenta con multitud de fases distintas en las que cambian considerablemente todas las mecánicas, ofreciendo unas batallas tan intensas como divertidas y satisfactorias. Además, probablemente lo que más nos ha gustado es la originalidad de la que hacen gala en cuanto a diseño y formas de atacarnos, ya que la gran mayoría son una completa locura, y a medida que transcurre el combate, todo esto no hace más que ir en aumento, deparándonos de este modo multitud de inesperadas sorpresas que no pararán de sacarnos una sonrisa de la boca o un gesto de asombro ante lo que estamos presenciando. Como ya hemos comentado, estamos ante un título muy desafiante que exige buenos reflejos, habilidad y, sobre todo, mucha concentración. Si moremos en algún punto de una batalla, tendremos que volver a empezar esta desde el principio, y solo contaremos con 3 puntos de vida sin opción de curarnos durante el combate, por lo que los errores se castigan muy duramente. Lo bueno es que en ningún momento se siente que tenga una dificultad injusta o imposible. El reto es duro, sí, pero siempre se nos presenta algo que puede ser superado con paciencia, práctica y habilidad. Las rutinas de los enemigos son muy cambiantes y muchas veces las trayectorias de un mismo ataque suelen variar, pero resulta muy gratificante ver cómo vamos mejorando con el paso de las horas y pasando fases cada vez con más soltura y sin que consigan tocarnos. Hasta ahora solo hemos hablado de los combates contra los jefes, aunque también existen fases normales de Run and Gun en las que tendremos que avanzar por una serie de niveles muy lineales disparando y plataformeando sin parar, como si de un contra se tratase. Aunque son divertidas y entretenidas, lo cierto es que quedan muy lejos de la calidad que presentan los grandes enemigos de la aventura, ya que cuentan con un diseño muy básico y no demasiado estimulante, proponiendo situaciones que ya hemos jugado multitud de veces en títulos de corte parecido. Cabe destacar que estos son niveles opcionales, por lo que no son obligatorios para llegar al final de la aventura. Aunque si queremos comprar nuevas armas y mejoras para equipar a nuestros protagonistas, tendremos que pasar por ellos, ya que las monedas se encuentran ocultas a lo largo de su recorrido. Probablemente el mayor culpable de que Cuphead haya llamado tanto la atención desde su anuncio lo tengamos en su apartado visual, totalmente heredero de los cortos de animación que se realizaban en los años 30. El juego recrea con increíble fidelidad este estilo, tanto por los fantásticos diseños de los personajes y escenarios, como las exageradísimas animaciones de las que hacen gala, repleta de transformaciones, gestos, expresiones imposibles que son llevadas al extremo, etc. También se han aplicado varios filtros de suciedad para transmitirnos la sensación de estar viendo una película muy antigua, lo que acaba por conseguir que estemos ante un juego con una personalidad arrolladora y única, diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Lo mejor de todo es que este mimo que se ha puesto en lo visual también ha tenido su equivalente en lo sonoro, regalándonos una increíble banda sonora que es puro jazz del bueno, transportándonos directamente a la época dorada de este género musical. Pero probablemente lo más espectacular de todo sea cómo se conjugan imagen y sonido para crear algo único, ya que las animaciones de los enemigos suelen ir al ritmo de lo que escuchamos, por lo que siempre tendremos la impresión de que están bailando y combatiendo al son de la música, consiguiendo que nos sintamos los protagonistas de un extravagante número musical de animación. Resumiendo, Cuphead es un juego que no solo tiene un apartado audiovisual con una personalidad desbordante y un atractivo único, sino que también es un título con una jugualidad prácticamente impecable con unos desafiantes jefes finales que nos deparan algunas de las batallas más intensas, locas y divertidas que hemos jugado en los últimos años. Ha tardado en llegarnos, pero la espera ha merecido la pena, no os lo perdáis. Passa a todos. Esa un montón de gustos más intensas. No, 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 no. No, 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 no. Así que esperamos que no se desplastas en la música. No, 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 no. Es que no estáaine con un tramo. ¡Hum!